Música Tenemos una gran sorpresa para ustedes, estamos aquí en Interchapa y este es un mes especial para ustedes. Así es Karen, bueno, tenemos un 10% de descuento en todos nuestros productos, nombrando el programa. Es una gran oportunidad para aprovechar, ¿es todo el mes de junio? En todo el mes de junio. Perfecto, entonces aquí se pueden acercar, aquí en el local que estamos en este momento, si no también pueden acceder a través del número de WhatsApp o bueno, también de la página web que ahí pueden ver la variedad de productos que ustedes tienen. Exactamente. Así que los esperamos. Los esperamos. Música Francho, ¿qué estás haciendo por acá? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo bien, estoy cocinando, ¿no ves? No, ya te veo. Un chupo de pollo al curry con legumes. Pero qué rico, qué placer tenerte en Orange. Muchas gracias por venir. Y yo venía a probar tu cocina, porque me dijeron que debes hacer una super promoción este mes, todo este mes. Exacto, estamos con el mes aniversario, cumplimos 5 años y es por eso que tiramos la casa por la ventana. Y mejor aún, vamos a hacer un sorteo. Mira, por el mes de junio, como estamos en el mes aniversario, cumplimos 5 años, Eso ya sé. Y estamos muy contentos, por supuesto. Entonces queremos celebrar con todos nuestros clientes y vamos a sortear una cocina completa con todas las compras. Todos los clientes que compran por el mes de junio, vamos a sortear una cocina completa. ¿Una cocina como esta? Idéntica a esta. Bueno, yo lo voy a probar y después decime... Impecable, quedamos así. Dale. Ahora, bueno, ¿viste? Lo que vamos a hacer es usar la suprima de pollo al curry. Y de igualición, vamos a tener pejas, zanoyas, cuero. Bien. Bueno, la salsa, acá, vos me pediste que te haga un caldo de pollo. Exacto. Mira, acá tienes el caldo de pollo. Impresionable. Ahora le vamos a agregar el curry. Sí. Porque vamos a hacer las cosas, varias cosas a la misma vez. Los cocinadores de eso no hacen una cosa a la vez. Excelente. Entonces, vamos a poner un poco de curry. Lo vamos a dejar reducir. Eso me dijiste que funciona así. ¿Lo fijas? La nafe, la nafe, la nafe. La nafe. ¿Por qué? ¿Preferís esta nafe o otro equipo? ¿O preferís la cocina convencional? Mira, la dos me gusta. La dos. La dos. Hay que movilizarse. Exactamente. Acá tengo el agua salada para bloquear las uvas. Acá también, las demás están acá. Perfecto. Ah, le pongo a decir que ya tengo la caca. Buenas cosas esas, eh. Me gustan. Y estas son salso a mí. ¿De dónde las trajiste? Son consensas. ¿De dónde las trajiste? Y esta la traje en la valija. ¿Te la dejaron pasar? Hace 40 años, más o menos, y eso es una muestra. Tengo una cocina más. Muy bien. La pesita de bronca, la vas a ver con peso. ¡Guau! 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 Es en serio. Bueno. Que pesa. Aguayamos las anahoyas. Y acá quedamos con otro. Justamente. Voy a cocinar las anahoyas. Ajá. Y para contar la ecocción le voy a poner en el agua contigo. Perfecto. Acá, recordate que ya les guste tal. Bien. Mientras tanto, vamos a cortar el huevo. Y mientras podemos abrir un vinito, ¿no? ¿Qué te parece? Mejor idea que tú vienes de silla. Excelente. Entonces, voy por un vino. Ya lo vemos enseguida. Vale. Vamos a bloquear. Dame tu vas. Ahora tengo. Un poco. El jugo. El jugo. Entonces, con. El paje de acá. Con el pianto de collo. Le vamos a agregar. La crema. Y eso. Lo vamos a dejar en su silla. Y es 15 minutos. Como a mí me gusta mucho la salva. Es una cosa que le da un poco más de crema. Es una cosa importante en la cocina. Deja siempre la mesa limpia. Hay que ser muy poli. No, no, no. Le voy a meter. Más de dentro. Un cachito. Acá tengo. Una cazabada. Se llama Sotuá. Con un poco de aceite de oliva monteca. Entonces voy a. Le voy a poner el pollo. Aquí lo que están. Escuchan. Como me pude hacer. Que decía que el aceite está calentita. Ahora le he montado una más, así que vamos a hacer la presa y como que alguien lo ha para comer, así que no va a sobrar nada. Lo dejamos tomar, acá le voy a poner un poco más de fuego, así que vamos a cocinando, eso lo está haciendo, con eso se pone la lea. Una cosa importante es que los dedos sobre el cuchillo, no así. Imaginais por qué no. Ahí, con un frente, la lluvia suprema, las verrugas, creo que son tres que yo le voy a comer, así que vamos a poner para atrás. El tejil. Cuidado que la salta se se caliente. Cuidado que salta. Cuidado que salta. Bueno, ahora a servir. Bueno, a comer. Después, al comer, después, con cambio. Chao, chao. Y hemos llegado a lo que es el final, disfrutando de este hermoso paisaje que nos da nuestra ciudad de Montevideo. Esperamos les haya gustado lo que fue esta edición y este programa. Nos vemos la próxima semana.